Una jovena es el reflejo de alguien especial Una guerrera muy segura, ven y descubre quién será, quiero saber Cada día se enciende su brillo interior Como un héroe que guía con fuerza y valor Soñando un mundo ideal Desde hoy, vuelve ya a confiar en ti Tu visión transformándose Tú serás quien estará feliz desde hoy Y no sé bajo tus pies Firme con su artista Lígate a lo que se puede Desde hoy Alrededor Encuentro aliento para ser mejor Surjo de la profundidad del mar Mucho más allá Y la luz encuentro al fin Mi sueño quiero seguir y lo puedo alcanzar Aquí a mi lado hay amigos que en fuerza me dan Verás cuán lejos voy Desde hoy Desde hoy Vuelve ya a confiar en ti Tu visión transformándose Tu visión transformándose Tú serás quien te hará feliz desde hoy Y no sé bajo tus pies Firme con su artista Dile adiós a lo que se puede Desde hoy 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 Volaré con pasión La verdad está en mi corazón Ah, 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 ah Una jovena Su cuento es una fábula ancestral Desde hoy Vuelvo ya a confiar en ti Vuelve ya Mi visión transformándome Yo creé Que nada feliz Desde hoy El vacío bajo mis pies Bajo mis pies Pasó Crecer Dile adiós a lo que se puede Desde hoy Desde hoy Desde hoy No 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 te estoy No te estoy No te estoy Mi visión transformándome No te estoy No te estoy No te estoy No te estoy Gracias.